Y no temeré de nada, pues mi Dios conmigo está Y si Dios conmigo está, de quién temeré, de quién temeré No, no, no me soltarás en la calma o la tormenta No, no, no me soltarás en lo alto o en lo bajo No, no, no me soltarás, Dios, nunca me dejarás El corazón de la luz, que se acerca, me busca de ti No, no, yo solo busco otro, lo hay